Es como un mundo irreal, todo tan raro está Y de repente tú, te vuelves de verdad Te soñé siempre así, mi ilusión se cumplió Y llegas tú, te dices hola, ¿cómo estás? Te quiero casi desmayar, no puedo ya ni respirar Ojos color de miel, tan blanca que es tu piel Es tu voz un cantar, me puedes hipnotizar Te soñé siempre así, mi ilusión se cumplió Y llegas tú, te dices hola, ¿cómo estás? Te quiero casi desmayar, no puedo ya ni respirar Y llegas tú, tan guapo que mis ojos no Déjame ver tu cara tan angelical, me haces soñar Te quiero casi desmayar, no puedo ya ni respirar Te quiero casi desmayar, no puedo ya ni respirar Te quiero casi desmayar, no puedo ya ni respirar